Bienvenido a un nuevo vídeo de Far Cry 3 en el cual enseñaré a cómo crear una cartera sencilla Lo único que necesitamos es una piel de perro, que yo en este caso ya lo tengo Así que nada, una vez que la tengamos ya la piel de perro simplemente le damos a Start Cuando estemos en Start le damos a Creación Una vez que estemos en Creación le damos al click, bueno, le damos a la RB o R1 Y aquí nos vamos a Cartera Y aquí en este caso, fijaros, tengo ya una piel de cerdo Por lo tanto solamente necesito una Y una cartera pequeña nos permite llevar hasta 2000 dólares Por lo que viene bastante bien Así que simplemente le damos a Crear Y bueno, ya en este caso tenemos la cartera creada Así que ya podemos llevar mucho más dinero del que llevamos Así que esto es todo, espero que os guste este vídeo y nos vemos en la próxima Adiós